La expectativa es moderada, tenemos expectativa de que se incremente un poco la operatoria, siempre que haya línea de crédito hipotecario es bueno, hacía varios años que no había una línea de crédito hipotecario para la compra de inmuebles nuevos y usados, la anterior línea de Procrear había sido orientada a lo que era compra de terrenos y construcción. Esta nueva línea es para la compra de viviendas nuevas y usadas, o sea que tenemos una expectativa moderada pero creemos que va a ayudar a dinamizar el sector que venía estando bastante estable, parado en los últimos meses. Casas en la ciudad de Santa Fe, cerca del millón o rondando el millón de pesos, ¿hay qué es lo que está pasando con los valores en el mercado inmobiliario? Sí, los valores podemos decir que no han aumentado, pero también tenemos que decir que los inmuebles de un millón, un millón doscientos para arriba no es lo que abundan y que son los que creo que van a estar orientados o con la posibilidad de acceder con las nuevas líneas de crédito hipotecario. Tenemos que recalcar que estas líneas van a ayudar a completar la operación, pero sí que el interesado de las líneas de crédito va a tener que disponer de un dinero propio a un ahorro para poder concretar la operación. Nosotros, digamos, en las ciudades más grandes, como Santa Fe, Rosario, o algunas ciudades centrales, estos montos que pueden acceder la gente, más allá que según las líneas de crédito pueden acceder hasta un millón y medio, creemos que en las otras localidades del interior se va a poder dinamizar porque los valores son más bajos que en Santa Fe. ¿Qué tiene que tener en cuenta la gente? Además de sacar el crédito, ¿qué costos extras tiene la compra a través de estos créditos? Bueno, la compra generalmente es el banco cuando hace el otorgamiento, hace una escritura y una hipoteca a favor del banco, que generalmente representa entre un orden de un 8 o un 10% del valor del préstamo. históricamente fueron así las líneas de crédito, o sea que, y después siempre nosotros hacemos hincapié en que estas compras estén manejadas por profesionales, corredores inmobiliarios matriculados, que lo van a saber orientar, llevar adelante la operación para poder llegar a una buena concreción, una operación conveniente y que se pueda concretar, porque va a haber mucha documentación que recabar y presentar ante el banco, que es lo que exigen. ¿Ya hay consultas? Sí, es verdad, en los últimos días ha habido muchas consultas en las inmobiliarias por las líneas de crédito, cómo son, qué requisitos hay, y también qué acceso, qué inmuebles pueden llegar a acceder. No es lo que abunda en el mercado, inmuebles de alrededor de un millón de pesos, pero ya estamos a la búsqueda para ofrecerlo a los potenciales interesados.